El acto, presidido por la primera secretaria del partido en Gran Mayudel, Quisortiz, Barceló, y la gobernadora de la provincia, Yanéxi Terry Gutiérrez, junto a otras autoridades políticas y gubernamentales, permitió el ingreso a la Federación Estudiantil Universitaria, FEBU, de cerca de 450 estudiantes de ciencias médicas Celia Sánchez Manduley y unos mil en toda la universidad. La estudiante de la carrera de medicina, Dianis Marian Mendoza Rodríguez, recibió de manos de la primera secretaria la bandera de la FEBU y le dijo que iniciaban con ella una bella y gran historia de amor a partir de este momento. La FEBU de nuestros días es parte esencial del cuerpo de la revolución. Lo que en apariencia es una diferencia, en esencia es una continuidad. Una continuidad que toma lo mejor del pasado y que cambia lo que debe ser cambiado. Una continuidad que garantiza con modernidad, frecura y valentía que las nuevas generaciones sostengan desde sus códigos y aspiraciones lo que conquistaron sus padres y sus abuelos. Los convocamos a ser de la FEBU, una organización que se parezca a ustedes, jóvenes de hoy. Los alumnos de las carreras de medicina, estomatología, licenciatura en enfermería, técnico superior de ciclo corto, de enfermería y tecnologías, firmaron el compromiso y recibieron sus carnés que los acredita ahora como miembros de la Federación Estudiantil Universitaria. Reinold Sánchez Ramírez, presidente FEBU de la universidad, expresó que los recibían con los brazos abiertos y estaban todos convocados a estar a la altura que vive la patria. Fue una mañana de alegría y de compromiso, como solo saben hacerlo los jóvenes universitarios. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.